Final Fantasy 7 A Ciudad Huesos Y entrar pues En la ciudad de los ancianos Bueno, vamos a ir hacia aquí A ver, aquí Nada, hoy vamos a continuar con la historia Y nada, vamos a seguir Vamos a... A ver que nos toca hoy hacer Lo de... El límite de Aeris Gran Evangelio En realidad, pues... Es una chorrada, ¿no? Pero... Pero dado que yo estoy haciendo una guía, pues... Como ya dije, la quiero hacer... Lo más completa posible Y bueno, pues... En esa estoy, ¿no? Intentándolo Vale, ya vamos a llegar a Ciudad Huesos Que está aquí A ver... Vale Pues nada Nos bajamos del potrillo Vamos a poner el mapa así Y venga, entramos Vale Vamos aquí de nuevo Vamos a subir Vamos a entrar en el bosque dormido Que ya no es bosque dormido Ya es despierto No, con el alfa lunar Pues ya es despierto Venga, vamos Cloud, tío Vale Tenemos que coger Por arriba Por el tronco este Vale Un combate Vamos a hacer todos los combates, ¿eh? No vamos a escapar de ninguno Porque Estos enemigos nos da bastante Juntos de... Para subir las materias Y experiencia bastante Así que le voy a hacer a todo Un beta Y terminar el tronco Y vamos Cloud Vale Vale Fácil, fácil Puedo recordar Que nos daba 2200 O 2500 Por ahí Es 2200 Increíble, ¿eh? Vale No, nada Continuamos Estamos otra vez De nuevo aquí, ¿eh? No me quiero ni acordar De Lo que pasamos Con Génova, ¿eh? Por no haber Pues No haberme puesto El anillo de agua Todo por querer Subir las materias Y la verdad es que Pues Tengo las materias La verdad Bastante subidas ya, ¿eh? Tengo bastante desarrolladas Mira Aquí os la enseño Mira Tengo Rayo 3 Sismo 2 Va a subir al 3 Tengo habilidades enemigas Bastante, la verdad Pronto conseguiremos Algunas nuevas Manipular, bueno Bio 3 Vamos, normal Contraataque Va a subir dentro de Un ratillo Dentro de poco no Dentro de un ratillo Y bueno Super PG Pues mira 30% Semi Gravedad Pues dentro de nada Subirá semi 3 Fuego 3 Tengo también Hielo 3 Todos Este subirá también Vida Le queda un rato Bastante Eh Ifrit Eh Larga fila Y golpe Bueno Y con Tifa Pues mira Sanar Regenerar Pronto va a subir La cura 3 Perfecto Todos Este todos Va a subir ya A nivel 4 Probar le queda Prisa Pues le queda Lento Basto Vale Chiba Me queda Super suerte También le queda Y Super PM Pues de aquí a nada Me sube Y nada Pues Así estoy La verdad es que Voy Bastante De momento En condiciones No Para Para cargarme A todo el que venga Por encima Vale Pues teníamos que ir por aquí Después de ver la visión Mesa De Sephiroth Vale Vamos a coger Por aquí Vale Un combate Si Estos Monstruos Pues Simple Monstruos Pues nos da Bastantes PM Digo PM Pronto De este Dijo Adiós Ha subido todo Perfecto A tu olvidor Es un objeto Que paraliza Me parece Vamos a coger Por aquí Que hay un arca A ver Que es lo que hay Víbora Halbert Vale Es un arma Para Zid Me parece que es una lanza Si porque Zid Lo que usa son lanzas Bueno vamos a subir Sube solo automático Esto Vale Subimos por aquí Subimos otra vez Más arriba Salido por aquí Derecha Mordeadas Vale Combate Vale pues Lo mismo Beta Y os vais todos a Tomar viento por ahí A ver si sube alguna materia Vale Tierra Muy bien Pues ya tenemos Sismo 3 Vale Vamos a continuar Por aquí Entramos Vale Aquí hay varios objetos Tenemos que entrar por la columna De en medio Subir A la derecha No Quizás a la izquierda No sé Vale Vamos a subir Vale Derecha No Arriba Voy a coger ese arca Primero A ver que hay Aro de rayo Vale pues otro aro de rayo Derecha Estamos por aquí Abajo Vamos a bajar A coger este arca A ver que tiene A ver Innocorona Innocorona Ya que no sé Para que sirve esta Innocorona Innocorona No es un accesorio ¿No? Sí Más rápido Bueno Nada Vamos a subir De nuevo Vamos a coger este arca De aquí arriba Derecha Derecha Arriba Derecha Y a ver que hay Vale Un mega elixir Muy bien Pues Tengo que subir Izquierda Vale Subimos Y nos vamos hacia La izquierda Y bajamos Esto baja solo Automático Me parece que bajaba Solo automático Pero subir No subía solo Había que subirlo nosotros Un tanto extraño esto Pero bueno Es así La materia A ver Super magia Vale pues Igual que Super PM Super PG Super suerte Pues Aumenta el porcentaje Según cada nivel Con la materia Bueno Si queréis Os lo enseño Lo mismo A ver ¿Dónde está? Al final ¿Veis? Sí Poder mágico ¿Veis? Cada nivel Que Estaba subiendo Pues 10% O 20% No sé No me acuerdo Probamos Igual que lo demás Super PG Y super PM Vale Vamos a subir Vale Arriba Ahora sí Ahora no sube solo Automático Vale Cogemos por aquí Un combate Justo en la puerta Cuando voy a entrar Tortuguitas O lo que seáis Adiós Con beta Va a llover A ver Voy un cintazo abajo Bueno No creo Porque Flow va a atacar antes Así que Nada 8 lo ha quitado Claro Porque tiene los escudos Toma Toma Otro beta A ver Si lo haces Es Pero que no Vale Perfecto Es nada Se me hizo raro Antes Que no le quitará Daño Vale 1800 Tampoco está nada mal Vale Vamos a entrar por aquí Y vamos a curar Un poquito A ver Tijan Curar Vale Un arca Vamos a abrirlo Fuente potencia Algún día Usaré la fuente Digo yo Porque vamos Al paso que vamos Voy a terminar el juego No voy a usar Ninguna fuente Vale Tenemos que ir Por aquí Obviamente Si hemos salido Por aquí Vamos 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 Conejitos Vamos a atacar Todavía enemiga beta Todo el día Merman Oh Pues venga beta Beta Vete Vale Adiós Valente porquería de experiencia Tío Eso no me gusta Me das muy poca Vale Continuamos A ver Por aquí Teníamos que ir Por aquí Vale Hasta que por ambos lados Vale Pues ahora no voy a usar beta Porque nada más Se le va a atacar a uno Así que Voy a cargar A uno Vale A ver Linte Sí 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 Y no Y golpe Vale 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 He subido Recuperar Perfecto Entonces Eso quiere decir Que ya tenemos Cura 3 Pues La verdad es que nos viene De escándalo A ver Oh Cura 3 Perfecto 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 Vale Por aquí Vamos que entrar ahí Genial Genial Taka Pizza Slow Beta Vale Vale Muy bien Continuamos por aquí Y entramos aquí En este espeso de pueblecito Vale No estamos aquí A ver Vamos a entrar casa por casa A ver Que nos dicen Hola Pues dámelo a mí Que a mí me gusta Eso que es un gato ¿No? Un perro No sé Bueno Sí un gato Esto sí que es un perro Bueno A ver Aquí que hay Vale Eso es una casa Vamos a hablar con todos Hola ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú? Ahora que habla del gran glaciar Esta es una parte que odio a morir Es una parte súper Súper complicada Es muy liosa Es bastante difícil Vamos Contrante en la pase Mejor A ver Aquí hay dos objetos Bebida héroe Y Vacuna Vale 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 Este mapa me parece Que lo teníamos que coger A ver A ver Lo voy a mirar El de glaciar Vamos Esto es Increíble Es de difícil Lo que habréis jugado Lo que habréis jugado Y habréis visto esto Pues Lo comprenderéis Vamos a coger el mapa Es una parte Súper Asquerosa Vale Vamos a entrar Aquí Eso me parece que era una tienda de armas A ver Hola Pues así vais a vender bastante Si estáis dormidos A ver Vamos a comprar Wow Es una arma increíble Vamos 62 La compro Guerra dragón También la compro para tijas Y para barre microlace Lo único es que No tiene crecimiento doble Tiene crecimiento normal Como veis Pero bueno Demasiado No se puede pedir tantas cosas A ver Se la voy a poner ya A Claude Del tirón Vamos a ver Orgánica Vale Muy bien A ver Esto 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 Manipular Se le voy a poner Morfo Por este caso Y le voy a poner Le voy a poner Transformar Vale Transformar Todo lo demás Esto se lo dejo Esto para que suba Vale Vale Ahora Le voy a poner A Barret El microlaser Es increíble Vale A ver Aquí le voy a poner Cometa No se si ponerle Lanzar O sentir No se Super magia Se lo voy a poner Por larga fila No se Y Dado que este arma Es de largo alcance Y le voy a poner Pues es que no se Que ponerle No se A ver Bueno Pues le voy a poner Sellar Para que suba Aquí arriba Ahí está Vale Ahora Tifa Le voy a poner Aquí Garra dragón Veneno Cura 3 Todo Jugar Destruir Bueno No se Aquí Que ponerle Elemento Básico Pero Da igual Bueno Pues venga Un sentido Listo Suerte Bla 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 Vale Pues muy bien Ya podemos Continuar Los aros de runa No se los quito Porque Así Con eso Pues Sube Las materias Esas que tenemos En la armadura Suben antes Con el crecimiento doble Y nada Vale Esto es un hotel A ver aquí que hay En serio No lo sabía Este lugar Este lugar es asqueroso Pues si Vete mejor Porque vamos Yo estoy a punto de irme Vale A ver Aquí que hay En esta puerta Vale Es una cartina Vale Bueno Vamos a hablar Por aquí Dime Y a ti Que te pasa Pues si Eso parece Que tengo entendido Que hay un cráter enorme A ver Sírveme algo Si Tu Pues igual La hay Tu sabes Ese es mi plan Ya tengo el mapa Chavales Sephiroth ¿No hablas? Ah vale Es el mismo Vale 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 Y tú Ah vale Otra vez Vale Pues nada Vale, vale, vale Vamos, vamos Vale, pues salimos de aquí ya A ver Como tenemos el equipo Vale Vamos a descansar Pues sí Me gasto 200 y lo que sea Estoy forrado Aquí arriba Por si no lo sabíais Hay un objeto que no se aprecia mucho Pero se ve por la ventana, ¿lo veis? Una porción X Vale Pues nada Vale Yo creo que aquí ya lo tenemos todo A ver Vamos a meternos en esta casa Que no hemos entrado todavía Aquí A ver, ¿por aquí se puede bajar o algo? No Ah, sí Y aquí tenemos un objeto A ver ¿Puedo pasar por aquí? Ah, sí Ether Turbo Muy bien Ya por aquí no hay nada más Ni por aquí abajo Ni nada A ver No Vale Pues nada Vamos a subir Vamos a darle aquí Sí Vamos a verlo Porque es una parte de la historia A ver si Para que os quede claro Algunas cosas Vamos a hacer la guía Lo más completa posible, ¿no? Vale Pues Lo voy a callar Que lo vais a ver todos Lo que dicen, claro Gracias Gracias Gracias. 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 ¿Qué es arma? Pues... Ahora lo vamos a ver. Gracias. 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 Vale, pues Ifalna era una cetra o anciana y... bueno, es la madre de Aerys, ¿no? Como bien podemos apreciar. Vale, vamos a darle al siguiente vigésimo día de nacer. Venga. Gracias. 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 Voy a tener que hacer el glaciar entero, ¿eh? Un punto de guardado, por favor. A ver. Aquí he entrado ya y no hay nada, tío. Pues... Vale, voy a tener que... No sé, no sé lo que voy a hacer. En serio, por aquí tampoco hay ningún punto de guardado. ¿En serio? Pues estamos jodidos, ¿eh? A ver, ¿qué me dices? Vale, voy a hablar con este tío. Hola. Sí, quizás sí. Frenar, saltar, extremo izquierdo, extremo derecho. Vale. Arriba, comenzamos, no se ha detenido. Vale, perfecto. Lo que quiero es que me dejen guardar esos subnormales. Pero qué pesaditos. Pues nada, tendré que ir hacia el glaciar, ¿eh? Vale, pues voy a ir a la casa. No, ya lo sé. Hasta luego. Pasado. Bueno, pues tenemos que hacer esto. A ver. Los malditos soldados de chingra no nos han dejado. Malditos. A ver, esto era para afinar, ¿vale? Aquí era para soltar. ¡Oh! ¡Uh! Nos vamos a dar de golpes. Venga, ya empezamos a darnos golpes, ¿eh? Golpes secos. Venga. Corre, Close. Vamos. Dobla, Close, dobla. ¡Uh! ¡Uh! Menos marca este minijuego no es... No se consigue nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Uh! Es un poco difícil de manejarlo, pero bueno... ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Me miento! ¡Wow! ¡Dobla, dobla, dobla! ¡Vamos! Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Una vez que le coges el truco... No es tan difícil. ¡Wow! ¡Ahora viene lo difícil! ¡Ahora viene lo difícil! ¡Wow! ¡Ahora viene lo difícil! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vamos, no caer, ¿no te? ¡Vamos! 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 Vamos, Cloud, tío Pues, ¿qué? Los árboles Los he activado Bien, los he activado, menos mal Ahora por aquí, ahora por aquí Venga, Cloud, que ya nos queda poco, tío Por la derecha era Sí, primero era por la derecha, creo Guau, las bolas estas, guau Guau, las rocas Vamos, es imposible que no te choques una vez, eh Yo he trabajado la bola Por la izquierda Guau, guau, cristales, cristales Oh, oh, oh Uff Oh Yuppie Bueno, ya estamos aquí Ya hemos caído Vaya minijuego Nos hemos pasado bien La verdad es que está chulo Lo que pasa es que es un poco complicado Pero bueno Menos mal que No se consigue nada Ni se pierde nada Si no lo superamos El juego ese Si no No conseguiríamos nada Vale A ver Mapa, mapa, mapa No sé ni dónde estamos Pero bueno A ver Por aquí A la derecha A ver qué hay Vamos a coger por aquí Combate Yo creo que lo mejor Que podemos hacer es Dejarnos congelar O dejar de morir Y guardamos en la casa Esa del anciano De deslaciar Y listo Soldado de tiza Yo creo que te voy a salir al mapa ¿Me entiendes? Vale Vamos a seguir esto A la ciudad de tiza A ver por aquí Que hay Bueno, que hay Vamos a continuar Vamos a ver Vamos a ver Nieve y más nieve Por aquí Por aquí creo recordar Que había una materia Pero no sé por dónde exactamente Voy a hacer un peta Y os vais a ir A tomar viento A tomar viento Fuera De vasos de arma Fuera de que Solo que ya Sería la hostia Vale A ver, a ver, a ver Vale Estamos por aquí Creo que sería por aquí La casa, eh No sé De todos modos Si nos mareamos ya Porque no se puede estar Tanto tiempo así En el frío ¿No pasa? ¿En serio no pasa? Cosa más rara, ¿no? A ver Ah, sí, sí Hombre Como que no Sí, por aquí había una materia Me parece A ver Más adelante Más adelante Nos han seguido Otro combate No vamos a hacer Dos Muitos Ah, Dios Nos ponemos en peca Tocombre O O Más adelante Vamos a hacer En el barás Y Vamos a seguir Por aquí hay una materia Vale, corte añadido Muy bien Otro combate Aquí nos congelamos de combate Vamos, vamos Vamos Bueno, pues este tapetudo está quedando un poco más largo de lo normal Debido a que los de los chingras me han fastidiado Los malditos Me los coja Les voy a dar con la espada en el culo A ver si puedo Mira, el malantial No lo voy a tocar porque si no nunca voy a llegar a la casa O sea, prefiero perder el conocimiento Porque si no nunca voy a llegar a la casa A guardar Así que Claude, desmállate ya, tío Desmállate ya, tío ¿Qué te apuesta que llevo a la casa? Sin quererlo, eh Pues no, he salido Pues sí Venga, Crow, tío Desmállate ya Vale Pues no Hemos llegado a otro lado Ya hemos andado mucho, eh No me lo puedo creer Que estoy llegando al sitio Que es sin querer, eh Aquí, pues Tenemos un combate Y conseguimos una materia Se llama Alejandro Una invocación A ver si lo podemos conseguir Antes de marear Esto fue Lo que ahorraríamos en el camino No hay ni todo Vale Aguanta, Claude, aguanta Aguanta, Claude, no te caigas Que nos queda poco Vale Otro combate Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Está confundido! ¡Venga, morí! ¡Vacuera, Flow! ¡No voy a usar el límite! ¡Voy a usar! ¡Es otra límite! ¡Venga, perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Entra, Flow en la cueva! ¡Entra! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos a curar! ¡Vertifa, cura, cura! Antes de que se desmaye, vamos a entrar aquí ¡Hola! ¿Por qué me voy a marchar? ¿Por qué? ¿Qué daño me vas a hacer? ¿Ah? ¿Entonces no es esta? ¿Entonces cuál es? Creo que era esta, ¿no? La de Alejandro, ¿no? Bueno, pues... Si no es esta, pues... Tenemos que hacer el límite del... El límite del... El capítulo siguiente... ¡A morir! ¡Tú! ¡A pos en la acción que me han dado! ¡Estoy en el ciclo! ¡Pues nada! ¡Vamos! ¡Los me lleves! ¡Vamos! 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 Hey, Cloud, estás aguantando mucho. He hecho que no he tocado el manancial, ¿eh? Fuera de mi vista. Creo que no se desmaya, ¿eh? Creo que es de sangre caliente. A ver, Cloud, tío. Cáete ya al suelo. Es imposible, ¿eh? No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estoy? Vale, aquí no se puede usar el mapa. Vale. A ver si podemos salir. Vamos a ver. Pues no sé dónde estoy, ¿eh? ¿Por qué? No sé para qué sirve eso. A ver, ¿por aquí qué hay? Nada, por aquí no hay nada. Por ahí hemos venido. Poli, Cloud, caete ya. Vale, a ver, por aquí. ¿Y esto? Vale, pues salta. No sé qué hay por aquí. Voy a explorar la zona. ¡Hombre, se ha caído! ¡Menos mal! ¡Uf! No, Cloud, es cierto, tío. Sí. Podría haber caído antes. ¿En serio es un milagro? Pero luego, ¿vale? Ahora no. 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós.